estas son con torre de cramel diferentes colores miren mi gente que hermosura miren ese azul que está allá atrás azul claro es amarilla son pichones todavía hay con torre de cramel de todas todos los colores son bien chulas bien hermosas a esto yo le llamo una verdadera ave exótica porque en verdad que son bien chulas ese cuello que ese collar citó como que echan que la hace ver como única diferente y eso es como que le da otro toque más hermoso y colorido a su imagen no olviden dejar su comentario mi gente suscríbanse al canal sigan compartiendo el vídeo mi gente para que habilitemos la membresía mi gente el super chat para ver cuáles son los verdaderos fanáticos los verdaderos seguidores son cacatúas que están ahí sacados para yo saber cuáles son los verdaderos seguidores que me apoyan que siempre están al día de en su comentario desde donde me siguen mi gente no olviden suscribirse y compartir el vídeo para que seamos más cada día y podamos activar esa membresía mi gente va arriba en su comentario